Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo el cual va a tratar sobre la cuarta temporada de Chihayafuru. Chicos, este vídeo me lo habéis pedido ya desde hace bastante tiempo, simplemente pues no he encontrado información de este anime, no sé, me costaba. Pero definitivamente me puse a ello y conseguí sacar un montón de información la cual os va a poder interesar muchísimo. Por ello, estáis muy atentos a este vídeo porque con más información que de este vídeo os aseguro que no vais a poder salir. Por ello, antes de empezar con el vídeo, me gustaría decir un segundo que por favor te suscribieses al canal porque es un buen vídeo todos los días, de uno a dos vídeos diarios en el cual siempre uno va a ser de noticias. Por lo tanto, si el vídeo de mañana no te interesa, a lo mejor el de pasado te puede encantar porque es un anime que ibas a lo mejor durante mucho tiempo esperando o simplemente te daba curiosidad saber acerca de este. Por ello, una vez aclarado esto, empezamos ya sí que sí con el vídeo, chicos. Resulta que sabemos que este manga es una barbaridad porque tiene pero muchísimos tomos. Por lo tanto, la gente ya empieza a dudar de si Victor Uch de verdad va a poder tener una cuarta temporada porque sí que es verdad que lleva muchas temporadas con bastantes capítulos y encima tiene tres películas, por lo tanto, a lo mejor ya ha terminado y no tiene suficiente contenido o ya lleva demasiadas temporadas como suele suceder con los animes, ¿no? De verdad que no está sucediendo nada de eso. Chicos, como sabemos, hay que empezar directamente diciendo los mangas. Resulta que este tiene 37 tomos de mangas actualmente. Si ha finalizado o no, eso yo no lo sé de momento porque no sigo el manga. Por lo tanto, lo deduzco. El caso es que de momento tiene 37 tomos de manga. ¿Qué ocurre con ello? Pues que resulta que lleva básicamente tres temporadas de 24 capítulos aproximadamente. Algunos creo que llevan 25 o por ahí va la cosa. ¿Qué ocurre? Pues que obviamente ahí esas temporadas sí que es verdad que se han comido un montón de tomos de manga a los cuales, pues imagínate que 12 capítulos son cuatro tomos, pues haz tú los cálculos de tres temporadas cada uno con 24 capítulos aproximadamente. Es una barbaridad. Y luego contando que tiene tres películas y no sé si tendrá alguna ova. Que es que ya he dicho, pasó de mirar más cosas, ¿sabéis? ¿Qué ocurre? Pues que obviamente sí que es verdad que ha consumido muchísima parte del manga. ¿Qué ocurre? Que igualmente yo he hecho los cálculos y sí que sobra todavía contenido. Como bien he dicho, no sigo el manga y todo eso, por lo tanto no sé cómo continúa la historia. Así que yo básicamente he ido a los cálculos, he mirado cuántas están más o menos animadas y en efecto todavía hay contenido de sobra, bueno de sobra para una siguiente temporada para sacarla. Entonces, ahora mismo estamos en el debate de Victor Luch. Entonces, dices que va a tener una cuarta temporada, os informo. Resulta que este anime también es bastante famoso y tiene contenido. Por lo de normal, como siempre digo en mis vídeos, siempre se necesitan dos factores para tener una nueva temporada y esta cumple estos dos factores. Tener fama, porque si no tiene fama no puede continuar, este lleva cuatro temporadas. Y además, una barbaridad de películas y esas cosas, o sea que de fama va que chuta. Y además, tiene contenido, porque todavía da, aunque sea para una temporada más. Que puede ser la final, no te lo niego, pero contenido tiene para otra temporada. ¿Qué ocurre? Que obviamente sabemos que hace poco tiempo, si no me equivoco, se estrenó la tercera temporada. Después que también de que este anime volvió, después de muchísimo tiempo con las películas. Así que ahora mismo, estaré diciendo, vale Victor Luch, si tú dices que se puede venir una nueva temporada, ¿cuándo puede ser? He de decirte que la temporada no te la puedo sacar del todo. Lo que sí sé es que antes de la temporada va a tener una ova, porque sinceramente chicos, en 2017 sacó una ova, la cual contaba con un capítulo de manga. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que obviamente te puede sacar una ova de uno a dos capítulos antes de la cuarta temporada, la cual yo creo que se estrenará o a finales de este año o posiblemente a principios del año que viene. ¿Qué ocurre con este? Que yo creo que hasta que no saquen la ova, no van a revelar la fecha de estreno de la cuarta temporada. Por ello, hay que estar muy atento primero a cuando se puede venir esta, para que luego nos traigan confirmada la cuarta temporada. Por ello chicos, esta es toda la información que hay hasta el momento, yo deduzco de que la cuarta temporada se vendrá después de una ova, porque por lo visto tiene un tomo de manga, el cual pues todavía está sin animar y simplemente es una cosa aparte que hicieron. Por ello, eso todo apunta a que va a ser, como bien he dicho, una ova. Así que si queréis saber más información acerca de este anime, estar muy atento al canal, porque las ovas, como bien digo, las anuncian del día a la mañana, no es como un anime que te lo confirman y después de los 300 años te la sacan. Por ello, muy atentos al canal, por favor suscríbete y activa la campanita porque estaré atento tanto de este anime como de cualquier otro. Muchas gracias por haber visto este vídeo, un saludo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.